Radio Cartaya 107.2 FM emisora municipal La información del deporte llega a Radio Cartaya de lunes a viernes a la una y media y a las nueve de la noche Cartaya Deportiva presenta y dirige Manolo Camacho Vente a la radio porque la vida puede ser maravillosa Cartaya Deportiva, toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya Entrevistas, reportajes, tertulias Cartaya Deportiva presenta Manolo Camacho Cartaya Deportiva en Radio Cartaya 107.2 FM emisora municipal y www.radiocartaya.es Cartaya Deportiva presenta Manolo Camacho Anda el personal revolucionado con la adrenalina metida en el cuerpo Como consecuencia de que ya vamos restando minutos al reloj hasta desembocar en el próximo domingo 12 del mediodía En el municipal de Dos Hermanas, en ese partidazo que te vamos a volver a contar en el 107.2 de la frecuencia modulada En el Facebook de la radio, en Cartaya TV, en el canal local de Telefibra Huelva Y también a través del canal de la Real Federación Andaluza de Fútbol para toda nuestra comunidad autónoma andaluza Donde el Cartaya puede poner una pica en Flandes Porque si gana ahí, en ese partido del domingo, penúltima jornada de la Liga Ya será matemáticamente equipo de tercera división de cara a la próxima temporada De ahí que el personal esté pensando acompañar a la plantilla rojinegra en ese partido Y me estoy refiriendo a los aficionados porque ya hemos tenido, tenemos constancia de algunos movimientos De personas, de aficionados del conjunto rojo y negro que quieren poner pie en carretera Carretera y manta y presentarse el domingo en Dos Hermanas Para barajar la posibilidad de vivir un momento histórico 11 años después Hoy, con el permiso de todos vosotros, vamos a hacer parada y fonda en la portería del Cartaya Y también en la zona de más tráfico del partido, en el centro del campo Así que de esta manera queda presentado el programa Hacemos pausa y enseguida entramos en el calor Cartaya Deportiva, toda la información del deporte local y provincial en Radio Cartaya, emisora municipal Presenta Manolo Camacho ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenido a este espacio de Cartaya Deportiva Aquí en tu casa, en la emisora municipal Hola Adolfo Portero, muy buenas tardes Buenas tardes Manolo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí ya esperando que llegue el domingo ¿Contento? Sí, hombre, la verdad que no me puedo quejar No es fácil llegar a estas alturas de temporada De una manera tan diferente a como se planteaba la temporada al principio Ahora hablaremos, largo y tendido Hola Mario, futbolista, muy buenas tardes Hola, buenas tardes Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, ahí con el tobillo un poquito fastidiado Pero bueno, tratándonos y tratando de intentar estar para este domingo Si no puede ser por lo que sea para el próximo Tienes a la gente muy preocupada No, qué pasa, hombre Además el otro día se le felicitó mucho el lunes a jugar al lago Porque la verdad que ponga donde lo ponga, cumple bastante bien Y la verdad que para no estar acostumbrado a jugar ahí Pues bueno, se desempeñó bastante, bastante bien ¿Tú eres optimista o no? Yo sí, yo sí, yo sí Me considero una persona positiva, la verdad ¿Sí? ¿Y vas a estar el domingo o no? Estar voy a estar seguro Lo que no sé es si... Si vas a jugar o no, ¿no? Si vestido de rojo y negro o no O de calle Sí, exacto, de calle Pero nos consta que vas a hacer todo lo posible por estar, ¿verdad? Sí, correcto, correcto Estamos intentándolo Bueno, pues ya tiene... Te está escuchando Adolfo Dile algo, ¿no? Sí, ya lo sabes Un crack ahí, vamos Todos los días Me toca aguantarlo en el coche para cartaje y bolsa ¿Ah, sí? Sí Pues algún día que se venga haciendo tostoy, punto Si te da mucho la vara Haciendo deo, como hacíamos antes Ya no hace la gente ni deo siquiera No, porque él es el que casi siempre lleva el coche Así que no... Ah, bueno, bueno Pues entonces tendrá que perdonarle lo que sea Exacto Oye, Adolfo, una cosilla Lo has pasado mal en algunos tramos de la temporada, ¿verdad? Sí, la verdad es que te engañaría si te dijera que todo ha sido fácil Como, por ejemplo, puede parecer ahora, ¿no? Sí que es verdad que he tenido tramos de la temporada en la que no entendía muy bien la situación Ni por qué se estaban dando así las cosas Pero bueno, también es verdad que soy joven Que todavía me queda... Que es mi primer año a Maté Y bueno, y al final, pues mira, he tenido recompensas Después también el trabajo Yo creo mucho en el trabajo, en la constancia En la constancia y sobre todo en saber aceptar críticas, ¿no? Que al final uno cuando... Tanto cuando juega como cuando no Está expuesto a la opinión pública A la opinión de cualquier persona, ¿no? Y bueno, la virtud está en eso En saber que se puede revertir la situación en cualquier momento He puesto a sincerarnos Me agrada tu explicativa ¿Cuántas veces me has puesto como los trapos? Pues mira, si te digo la verdad, yo... La verdad es que no mucho, ¿eh? Porque yo cuando salió el tema ese Que hubo tanto revuelo y tal Yo no... La verdad que la crónica ni absolutamente... No la había leído Porque yo soy poco de escuchar ni de ver nada, ¿sabes? Que no me gusta De hecho, hasta que no entramos en Playoff No había visto la tabla clasificatoria O sea, que imagínate Y la verdad que yo no... No te he puesto nunca de muy malo Sí que he creído que a lo mejor en ese momento Era un punto... Era un blanco fácil Pero bueno, también es que es lo que digo Que estamos expuestos a eso Que la portería, si tú fallas, es gol Y en la delantera, si fallas, pues... Es un un y ya está, ¿sabes? Entonces, también hay que aprender a convivir con eso Y aceptar las críticas La crítica siempre debe existir Es mi opinión, si me la permites, Mario Sí es verdad que en algunos momentos Posiblemente hayamos sido Yo particularmente más duro Que en otras ocasiones Pero se le exige al que puede dar más No se te olvide nunca eso No se te olvide nunca eso Y cuando viene una crítica ácida Una crítica Pues que va directamente al blanco fácil Como tú bien has definido Si te levantas de esa crítica Entonces que vas a ser futbolista O vas a conseguir los retos que te proponga Yo me he alegrado muchísimo No ya por ti solo Porque... Sino por todo el Cartaya Porque llevamos siguiendo la sombra Del equipo rojinegro Desde hace muchos años Mario lo sabe Y hombre, esto había que culminarlo O hay que culminarlo Hay que culminarlo ¿Te siente mejor portero ahora Que antes de las críticas? Hombre, claro Yo intento ser mejor portero Entrenamiento a entrenamiento ¿Sabes? Y sí que es verdad Que la crítica Pues es como Como un arreón ¿Sabes? Tú si nadie te dice nada Si todo el mundo te dice Que es muy bonito Y que todo está bien Y que no pasa nada Pues al final no aprendes de eso Y al final sigues cometiendo Los mismos errores Y recuerdo que Los errores que tuve Contra el Tomares en casa Pues después en Chiclana Aunque fue una pena Tanto la derrota Como a lo mejor también Que no se dieron bien El partido en general Pero sí que es verdad Que yo me sentí Que había corregido muchos errores Y que me sentía más seguro Y que sabía Que tenía margen de mejora Mario Este chico A pesar de su juventud Da la impresión De que tiene la cabeza Bien amueblada Y las cosas claras Sí La verdad que sí Y Y no solo lo dice Sino que Que lo demuestra Que Evidentemente pues Tuvo que ser un Trago amargo Bueno A nadie le gusta fallar Y bueno Y Pero se puso a reponer Porque ha seguido entrenando Mejor aún Ha esperado su oportunidad La tuvo Cumplió perfectamente Sin ningún error Y es importante aprender Porque Para Seguir mejorando Hay que Tienes que saber Tienes que saber Que te has equivocado Y aprender Y aprender ahí Entonces Y al final Allí fueron dos balones aéreos Y Los partidos que ha jugado Después de eso Por arriba Ha estado francamente bien Despejando con tus dentes Y quedándose con la que se puede quedar Así que Pues mira Fue eso que se lleva Porque Porque ya Si ya era muy seguro Y es un autentico Agato bajo palo Si ya por arriba Lo perfecciona Pues Fíjate Sí Que era lo que decíamos Que luego Sí que es verdad Que él Dentro de Ha puesto en valor Su inteligencia Es decir A la hora de rectificar De rectificar Esos balones Que costaron goles Y costaron Puntos En esos momentos determinados Y que Luego posteriormente Lo ha sabido rectificar Francamente bien Mario ¿Os veis ascendiendo el domingo En dos hermanas? Yo espero que sí Yo Yo creo que sí Lo podemos hacer Tenemos Tenemos la espinita clavada Del partido En casa Que fue La silónica derrota Hemos tenido En casa Y Y bueno Creo que podemos Podemos sacar allí Los tres puntos Y si no se puede Pues Porque sea como el otro día Y en empate Tampoco Tampoco Que si no puede ganar Que no nos pierda Pero bueno Nosotros vamos a por el partido Estamos obligados A todos los partidos De la Liga Y a por los tres puntos Siempre hay un momento En la temporada Que supone un punto De inflexión Es decir Cuando tú ya dices A partir de ahora Ya no me para nadie Ese punto de inflexión Para la plantilla Del Cartaya Como para el resto Fue Guadalcacín Mario Sí Yo noté He notado Un cambio de actitud Desde el partido De Guadalcacín La verdad que Nos veíamos Que habíamos perdido Puntos Que no deberíamos Que no se nos dieron Bien las cosas En los tres El primer partido Y de esta segunda fase Y el equipo Guadalcacín Salió Salió por todas Lo mismo hizo en Tomares Y el otro día También Lo único que también Pues bueno No pecar de torpes Como quizás lo hicimos En los tres últimos partidos Que es que Como por ejemplo En Chilana Quería por el partido Cuando vas a empatar En el 87 Y por ella Por ello Al final acabas perdiendo Y bueno Y aprendes De que bueno Que el empate Era muy positivo Además los que resultaron Acompañaron Y si es cierto Eso Que al final Subimos Tener esa inteligencia En los 10 últimos 15 minutos Adolfo ¿Cómo es tu relación Con Pedro? Pues la verdad Que es bastante buena Yo no tengo ningún problema Con él Nunca Realmente En los años Que yo cuando subo Nunca he tenido Ningún problema Con ningún compañero Al revés Yo lo único que sí hago Es trabajar Y yo creo que Si trabajamos Los dos En la dinámica En la que estamos trabajando Y con la de esto Lo único que puedo hacer Es una relación positiva Porque al final Tanto las críticas Como los elogios Son para Son para los dos Por igual ¿Sabes? Que no porque Ahora mismo Este jugando yo Quiere decir que Que vayamos a ascender Porque esté jugando yo Ni nada Sino que al revés Todo lo contrario Ambos sabemos Que en esto Tenemos mérito A los dos Y que esto es De todos Bueno incluso De Roberto De Lobato De todos los porteros Que nos están ayudando Entonces la La relación En la portería en general Entre todos los que la formamos Porque no es solamente Ni Pedro Ni yo Pero también está Roberto Lobato Adri La verdad que Muy muy buena No es habitual Y digo no es habitual Ya en el fútbol amateur Sobre todo cuando un equipo Como el Cartaya Que está aspirando A subir a tercera Que haya tantas variaciones Tantos cambios En la portería Igual ha jugado Pedro Que ha jugado tú Que ha jugado tú Que ha jugado Pedro ¿Eso te ha molestado? Esos cambios Permanentes En la portería Del Cartaya Por parte del entrenador ¿O no? A ver al final Esto es Esto es como todo ¿No? El fútbol No porque sea portero No puede salir De la portería Ni porque Ni porque sea delantero Ni porque sea centrocampista No puede salir ¿No? Esto es como todo El fútbol es un Son tanto estados de ánimo Como Como racha Como dinámica ¿No? Y a lo mejor pues En un momento determinado Yo tuve una mala racha Y tuve que salir Por ejemplo En Guadalcacín O Pedro Tuve una mala racha Por temas Por temas De fuera De fútbol O de lo que sea Y pues tuve que entrar yo ¿No? Entonces Yo no lo veo raro Pero lo que sí es Ellos Con los que voy Me dicen que soy muy llorón Porque Yo siempre digo Es que yo realmente No sé si voy a jugar ¿Sabes? Yo Empieza la semana No sé si voy a jugar Si prefieren Que juegue Porque tiene unas características Diferentes No lo sé ¿Sabes? Entonces yo Lo único que me limito Es a trabajar Y a estar preparado Para cuando me den la oportunidad ¿Te ves tú también Ascendiendo en dos hermanos Como Mario? Hombre Yo la verdad que sí Yo te mentiría Si te dijera que no Sé que va a ser un partido Muy complicado Muy competido Un campo muy pequeño Un equipo muy agresivo Veterano Y nada Y lo que tenemos que salir Es que Como usted había dicho Que si el Cartagena Corre igual que el equipo contrario No tiene ningún problema Porque la calidad La tiene el Cartagena Claro Y nada Y es eso Que yo me veo ascendiendo Porque confío plenamente En el equipo Y confío plenamente En mis compañeros Estamos convencidos Que el Cartagena Va a lograr el objetivo máximo De esta temporada Ascendiendo a tercera Una vez se logre ¿A quién se lo vas a dedicar? ¿Te ha dado tiempo a pensar O todavía no? Pues supongo que Se lo dedicaré A los que más me aguantan ¿No? A mi padre A mi familia en general A mi novia A todos ¿No? A los que A los que han estado ahí En los momentos difíciles Los celebraré con Dani Con Mario Con los que más Lo hemos pasado peor En el coche Y lo hemos pasado bien Y bueno Con mis amigos y tal Se lo dedicaré A esa gente Que ha estado siempre conmigo Y tú Mario Porque el otro día Le pregunté a José Díaz Digo ¿Te vas a rapar Como hacen algunos? Y dices Sí hombre Estoy para ir a Turquía Y me voy a rapar la cabeza ¿A qué? Yo de promesa De ese tipo No hace ¿no? No, no, no Ninguna Yo lo que sí Agradecerlo Celebrarlo Sobre todo Con la familia Del Cartagena Que Pues todo Desde la directiva Plantilla Sobre todo Y cuerpo técnico Como la ficción Y vosotros también Que nos seguís mucho Desde Radio Cartagena Sobre todo eso Que al final Somos los que más Lo vivimos Los que estamos En el día a día ahí Los que Los que sabemos Cuánto Cuánto es lo que cuesta esto Y nada Yo me voy Por supuesto Mi familia Se alegrará muchísimo Por mí Y nada Pero sobre todo La gente que está En el día a día Constante Y que Y que Lo llevamos Mamando Todos los años Efectivamente Y nosotros Que estaremos Muy encantados Encantados de la vida Y divinos de la muerte De poder cantar Ya definitivamente Ese ascenso Del Cartagena A tercera Entre todos Lo celebraremos Como la ocasión Merece Gracias Centrocampista Y mejorate Que te queremos ver En dos hermanas Por lo que más quieras Por lo que más quieras Esperemos que sí Muchas gracias Gracias portero Cuídate mucho Por atender la llamada De Radio Cartagena Ha sido un placer Conocerte Enhorabuena Por todo lo que estás haciendo A ti Muchas gracias Por llamarme Un abrazo Hasta luego Cartagena Deportiva Toda la información Del deporte local Y provincial En Radio Cartagena Emisora Municipal Radio Cartagena 107.2 FM Emisora Municipal En Plaza Andalucía 6 Gastrobar Galicia Degusta nuestra carta Innovadora de tapas Con unos precios Magníficos Hace tus encargos Y disfrútalo en casa Gran variedad En fritos Y mariscos Degusta nuestros vinos Servicio de menús Diarios Gastrobar Galicia Junto al recinto ferial MG Motor Cartagena MG Motor Cartagena Concesionario Multimarcas Vehículos nuevos Kilómetro cero Y ocasión Exposición permanente Cogido de la mano De alquiluz Alquila ahora tu turismo Furgoneta industrial O de pasajeros Conductor Tenemos la solución A tu medida Estamos en polígono industrial La estación Nave 26 Teléfono 619 512 166 Transbordadores Playas de Cartagena Vive una experiencia única E inolvidable A bordo de nuestro ferry A la flecha del rompido Un paraíso inigualable Disfruta a tu manera Del paraje natural Con nuestros paseos en barco Para grupos Eventos especiales Y rutas personalizadas Reserva online Horarios y puntos de recogida En transbordadoresplayasdecartaya.com Radio Cartagena Solo hay una radio Que te las cuenta todas Cartagena deportiva Toda la información Del deporte local Y provincial En Radio Cartagena Emisora municipal Presenta Manolo Camacho Mario Centrocampista De la agrupación Deportiva Cartagena El mariscal Del centro del campo Que está tocado Muy tocado Del tobillo Ya lo intentó El otro día No pudo ser Lo va a volver a intentar Este próximo domingo En Dos Hermanas El tratamiento Está siendo muy exhaustivo Con Manolo Beaus En Lepe Y quieren recuperar Al centrocampista Para ese partido Y el portero Adolfo Al que le hemos agradecido Muchísimo Que atienda La llamada De Radio Cartagena Porque el chico Lo ha pasado francamente mal Con algunas críticas Yo en tono El mea culpa Pero eso también Le ha hecho Ser mejor portero Y lo está demostrando Jornada tras jornada Nos vamos Enrique Costa El jefe de todo Y también Ha sido un placer Gracias por elegirnos Disfruten de la vida Y también del deporte Adiós El jefe de todo El jefe de todo